Que sabe que hay un contencioso. Acá no puede haber de ninguna manera un acto matonejo como el que ha hecho Belmond que termina confesándolo y preocupándose y pidiéndome no me metas preso. Con Morey tan delicado y tan libélula, con lágrimas en los ojos. Bojiteando. Y no digo más porque pueden van a decir que soy homofóbico. Porque las barbaridades que hace este chiquito son delitos. Ah, delinquido y los dos van presos. Nunca te pelees con Philip Butters. Yo no voy a ser como la familia de Belmond. No, no lo perdono. Te mueres en la cárcel. Te lo aseguro. PBO Ricardo Belmond asegura que acatará resolución judicial a favor de Philip Butters. Ricardo Belmond, dueño de RBC, se pronunció en redes sociales luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur otorgara una medida cautelar al comunicador Philip Butters para la recuperación de PBO Radio. En un comunicado, Belmond señaló estar al tanto de la resolución de primera instancia de un expediente que otorga a 4Heart Inc. SAC, PBO, la Administración Provincial de la Caseta de Transmisión de la Radio 91.9. En esa línea expresó su discrepancia, sin embargo, aseveró que acatará la disposición e interpondrá un recurso de apelación. Confiamos en revertir lo resuelto en la segunda instancia, al amparo de los hechos y el derecho que nos ampara. Tras la decisión del primer juzgado de investigación preparatoria de Chorrillos a favor de PBO Radio, Belmond dijo confiar en que la verdad saldrá a la luz. RBC podrá operar con normalidad, no solamente en televisión, sino también operará la radio que le pertenece. Belmond respeta la decisión, pese a no estar de acuerdo con la misma. ¿Consideras que es muy maduro de su parte su actuación? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Gracias y hasta luego.